Se le colmó la paciencia al ministro de salud, Alejandro Gaviria. En las últimas horas hizo una confesión en una de las audiencias sobre la reforma a la salud en el Congreso. Así habló Gaviria, quien tiene la dura misión de sacar adelante este proyecto de ley. Ni en el peor de los sueños, me imaginaba yo esta manera. Uno tiene que haber hecho algo muy malo en la vida para que lo nombre ministro de salud, pero bueno. ¿Qué? ¿Algún pecado cometí por allá en una vida pasada? No sé cuál fue, pero alguno tuvo que haber sido y grave. No, 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 esto es un castigo por algo que ya se hizo.